...formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señorías, este verano, en apenas dos meses, han muerto en el Mediterráneo más de 2.500 personas. Y estas son las cifras conservadoras registradas y certificadas por Naciones Unidas, porque hay otras fuentes que elevan esta cifra a más de 5.000. Por lo tanto, lo que yo quería iniciar es mi intervención aquí, con un minuto de silencio, en recuerdo a estas víctimas que ha habido recientemente. Gracias. 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 Muchas gracias, señorías. Gracias. 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 La red cifra récord en toda la zona del Mediterráneo de 5 millones de refugiados por el mundo y además 1,4 millones todavía en 58 campamentos en situación precaria en toda la zona de Oriente Medio. Con estos datos llegamos al ojo del huracán en este momento que es Siria. En Siria tenemos ahora mismo un dictador el Assad que está en el gobierno. Dictador, hijo de dictador, que estuvo gobernando durante muchos años. Bueno, pues las protestas contra este gobierno provocaron una oleada de represión que generó finalmente la respuesta armada de algunos grupos. El error en ese momento fue empezar a introducir armas y dar entrenamiento a estos grupos armados con la esperanza de que iban a derrocar al dictador. Cuando en un conflicto que es enormemente complejo se introducen armas y se da entrenamiento militar no lo estamos solucionando, lo estamos empeorando. ¿Qué ha provocado esta intervención errónea? La entrada de Al-Qaeda y la entrada de ISIS en Siria. Hemos llegado a una escalada tal que ha llegado a entrar bombardeos de la OTAN. Se ha complicado ahora con la intervención de Rusia y encima se añade el conflicto mucho más largo del Kurdistán. Como ven ustedes, una guerra enormemente compleja que se está abordando con grandes errores diplomáticos y grandes errores de visión por parte de Europa. Ha dejado ya más de 100.000 muertos y 6,5 millones de desplazados internos dentro del país. De ellos, unos 4 millones de refugiados fuera del país. Acogidos en Turquía, casi 2 millones, 1.800.000. En el Líbano, 1.200.000. Y en Jordania, 650.000 refugiados sirios. Estas son las cifras que tiene Europa ahora mismo en la orilla sur del Mediterráneo. En 2015, además, se produce otro triste récord. 60 millones de desplazados en todo el mundo. Por primera vez se supera la cifra que se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella guerra hay que recordar que fue Europa la que aportó el mayor número de refugiados, con más de 10 millones de desplazados internos y refugiados dentro de las fronteras de Europa, desplazándose de unos países a otros al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ese récord de desplazados se ha vuelto a alcanzar en el año 2015. Estamos hablando de un total de 60 millones, de los cuales casi 20 en la orilla sur del Mediterráneo. Y estamos ahora en un regateo de cifras sobre qué capacidad de acogida tiene Europa. Acabo de dar las cifras de que se miden en millones de la acogida que han tenido en los países de la zona. Y Europa está en un debate sobre si debemos acoger a 160.000 o no debemos acoger a 160.000. Incluso las proyecciones alemanas que ha propuesto Angela Merkel nos llevarían a una cifra de en torno a 500 o 600.000 refugiados, menos del 1% del total de los refugiados que hay ahora en el mundo. Que Europa esté haciendo un regateo de cifras para acoger a menos del 1% de los refugiados que hay en el mundo es una vergüenza. Nuestra moción lo que viene a hacer es restaurar el lenguaje de la solidaridad y no el lenguaje del frío cálculo económico y político con las cifras de los refugiados. Nosotros pedimos cosas muy concretas. Le pedimos al Gobierno estar a la altura del drama histórico que se está produciendo, que sea consciente de ello, y estar a la altura de la solidaridad de la población española, que ha demostrado dar un paso adelante y haber forzado la iniciativa de que se aumente el número que estamos dispuestos a recoger. En concreto, pedimos que la Unión Europea trabaje en una política común de asilo, regulada por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Pedimos a España eliminar el visado de tránsito. Pedimos que la Asamblea Regional solicite al Gobierno a restablecer el asilo diplomático en las embajadas españolas, que esto evitaría el tránsito peligroso si se concede un derecho que está recogido en la Carta de Naciones Unidas, y es que las embajadas den asilo en la localidad. Y, por último, rechazar la actitud insolidaria de países como Hungría, que están incumpliendo la propia normativa europea. Es decir, debemos anteponer la solidaridad para abordar este problema. Y quisiera citar aquí a un compañero, a Niceto Valverde, que es del Círculo Intercultural de Podemos. Y leo literalmente. Él dice, sin solidaridad no solo no habrá límite a la depredación del medioambiente, sino que la convivencia mundial será cada vez más difícil hasta llegar a lo imposible. Esa solidaridad internacional es la que hay que reivindicar en el tema de los refugiados, por el bien de todos. Y yo quiero acabar recordando que cuando nosotros, diputados de Podemos, hicimos el juramento en la Asamblea Regional, añadimos que íbamos a defender los derechos humanos y que íbamos a defender la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, firmada en el año 48. Pues les leo el artículo 14 de esa declaración. Dice así, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Cuando los criterios que rigen la política se basan en las declaraciones de derechos humanos y en la solidaridad, sobran los cálculos. Hay que habilitar los mecanismos para que, de manera realista, Europa sea capaz de acoger algo más que el 1% de los 60 millones de refugiados que hay en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Para la presentación de la enmienda de totalidad 1927, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Soler Hernández. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. En efecto, señor Urbina, Europa está asistiendo en estos momentos a una grave, gravísima crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y de la guerra en sus países de origen. Y buscan aquí, en Europa, un espacio de seguridad, de libertad y respeto a los derechos humanos. Solamente el conflicto con Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas, según ACNUR. Y este desplazamiento masivo de población, en este desplazamiento masivo hemos asistido, efectivamente, a auténticas tragedias, a miles de muertes de personas inocentes, personas desesperadas que huyen del terror de la guerra. Desde luego, es obligado y urgente hacer frente a esta situación. No podemos dejar a las personas que urgen refugio y asilo en manos de traficantes de personas sin escrúpulos que solo buscan obtener lucro de esta desgraciada situación. Ya desde el mes de abril, la comisión y los gobiernos de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que, por supuesto, estamos nosotros, está España, decidieron actuar. Y, además, hacerlo en común. ¿Por qué hay que hacerlo en común? Desde los principios de solidaridad y responsabilidad. Porque la dimensión de la crisis, señores, es inabordable por ningún país en solitario. Y, desde luego, exige el compromiso de todos ellos, incluyendo, por supuesto, España, que, además, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Pero, desde luego, tiene que ser Europa, ya que es esta la que tiene que tener una política común en esta materia y que ha de estar guiada, como he dicho, por los principios de solidaridad y responsabilidad. La ciudadanía española, sin duda alguna, ha demostrado una actitud solidaria y, además, exigente. Ciudadanos, organizaciones y administraciones públicas han demostrado y demandado solidaridad. Pero, desde luego, el asilo no es solo una cuestión de generosidad y solidaridad, sino es un derecho de todo el que lo necesita y, además, un deber del que puede y debe prestarlo. El Gobierno de España se comprometió desde el primer momento a acoger a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Unión Europea. Se ha creado un grupo interministerial formado por representantes de siete ministerios que trabajan en preparar, con arreglo a las decisiones europeas, la gestión del traslado, acogida e integración de los solicitantes de protección internacional. En este sentido, también fue convocada la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que pudieron estar presentes y colaborar comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades especializadas en la atención e integración de refugiados, así como representantes de ACNUR, Curroja, Comisión de Ayuda al Refugiado y la Comisión Católica Española de Inmigración, para coordinar la atención a los refugiados que España acoge y que debe acoger. Señorías, podemos decir que, con respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo y la postura de nuestro país al respecto, entendemos, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Popular, que existe realmente un verdadero pacto de Estado. Un pacto de Estado que fue puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre, cuando fue aprobado, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley sobre esta crisis humanitaria de los refugiados. Desgraciadamente, señor Urbina, ayer tuvimos conocimiento de que, en cambio, en el Senado, cuando este mismo documento, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, llegó ayer al Senado, fue aprobado por todos los grupos políticos del Senado, exceptuando el Grupo Podemos, que se desmarcó de esta proposición. Por su parte, tenemos que reconocer que el Gobierno ha reaccionado ante la crisis. Ha consignado en los presupuestos generales del Estado 200 millones más de los previstos para el reasentamiento y reubicación de los refugiados. Una vez tuvo conocimiento del aumento del número de refugiados que el Consejo Europeo trató el pasado mes de julio. Al mismo tiempo, ha adoptado una serie de medidas que buscan apuntalar el sistema de atención a refugiados y, en especial, los medios humanos y materiales de la Oficina de Asilo y Refugiado. Además, adicionalmente y en respuesta del agravamiento efectivamente de esta crisis, el Consejo de Ministros, el 11 de septiembre, aprobó un Real Decreto de Ayudas Extraordinarias por importe de 13 millones de euros a las asociaciones implicadas en la gestión de ayuda a los solicitantes de protección internacional, que supone la primera medida inmediata para adecuar la red de asistencia ante la nueva situación. Señorías, por todo lo expuesto y dado que damos por sentado que España no es una isla, sino que estamos integrados en una organización supranacional, con una normativa que, además, nos es de obligado cumplimiento y hace que en determinadas materias, como es la política internacional, haya una normativa común europea. Es por lo que no podemos aceptar la iniciativa propuesta por Podemos en todos los términos que viene expresada. Sobre todo, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo en el fondo de la cuestión. Pero llevan ustedes unas propuestas de resolución que en ningún momento podemos abarcar. Porque, además, no son susceptibles de regulación de manera autónoma, independiente y unilateral por parte de España, sino que España, como he dicho anteriormente, tiene que acogerse a la normativa comunitaria a este respecto y a sus directivas. A modo de ejemplo, le voy a señalar la propuesta de ustedes de la eliminación por parte de España de la exigencia de visado de tránsito. En esta materia sabrán ustedes que es de obligado cumplimiento el reglamento número 810 barra 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un código comunitario de visados que, naturalmente, España debe cumplir. Y en este reglamento está regulado, por supuesto, el visado de tránsito. Por ello, España no puede, de una manera unilateral, eliminar esta exigencia de visado de tránsito. Lo cual no quiere decir que no se puedan barajar otras medidas para la agilización y la simplificación de este visado, pero en ningún caso eliminarlo. Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos esta enmienda a la totalidad en la que solicitamos que la Asamblea Regional inste al Gobierno de la Nación a reforzar, por supuesto, la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia como la que, desgraciadamente, estamos viviendo. A impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de cooperación en los países de origen y, en particular, de un fondo fiduciario europeo para la ayuda financiera en los países de África, inspirado en una propuesta realizada por el Gobierno de España. A dar prioridad al diálogo y a la cooperación con los países de origen y de tránsito, así como con los países limítrofes de las zonas en conflicto en la acogida de refugiados. A colaborar con los países de tránsito para la protección de fronteras y luchar contra las mafias que se lucran de esta tragedia humana. Y a trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los lugares de origen de los refugiados. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular espera de los demás grupos parlamentarios aquí presentes el apoyo a esta enmienda, además porque va en sintonía, como anteriormente he dicho, con la resolución unánime del Congreso de los Diputados, va en los mismos extremos. Una moción que además ha sido debatida en otros parlamentos europeos y que efectivamente ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, lamentablemente, a cesión del Grupo Podemos. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Soler. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, las aventuras protagonizadas por la Administración norteamericana, la rusa y ambas en compañía de otros, en las últimas dos décadas han estimulado una desestabilización de Oriente Próximo y Oriente Medio, cuyas consecuencias no podemos aún prever. En la refriega anda Europa, quisiera decir inocente, aunque mentiría, cotizando por sus errores pasados e incapaz de adaptarse a los retos presentes y futuros, al ritmo que otra vez nos marcan desde fuera. La guerra de Irak fueron aquellos polvos, la de Siria son estos lodos, un fango en el que está atrapada la población inocente una vez más, como todas las poblaciones inocentes que han sucumbido en silencio bajo la bota de los señores de la guerra, adoren al Dios que adoren y sean del color que sean, criminales al fin y al cabo. El hambre y el atraso de los pueblos y territorios abandonados a su suerte, en manos de estas alimañas, clama a nuestras conciencias y llama a nuestras puertas en un éxodo interminable de gente que huye de la muerte. Estamos presenciando una tragedia de dimensiones colosales, tan colosales que está poniendo a prueba la vieja Europa. Más que nunca, las políticas deben ser una en toda la Unión Europea y, a la vez, es necesaria la ayuda del resto del mundo, ya que excede con mucho a la capacidad de unos pocos. Los recursos financieros de los que dispone Naciones Unidas para la atención a los éxodos masivos son insuficientes. Los números se han disparado. En 2014, según Frontex, hubo un 60% más de entradas, muy superior a las cifras que ya activaron las alarmas durante la primavera árabe en 2011, y el número no cesa. A todos nos convueve ver a millares de personas en semejantes condiciones. Es cierto que nos gustaría que las cuestiones de tránsito fuesen muchísimo más ágiles. Ahí hay una gestión que debe ser mejorada con premura. Es competencia exclusiva del Ministerio del Interior que, por supuesto, deberá mejorar significativamente la oficina de asilo y refugio, tal y como le han pedido en el PSOE en el Congreso de los Diputados. Es necesario trabajar para solventar los problemas humanitarios urgentes y combinarlos con las medidas a medio y largo plazo también, por lo que es necesaria la intervención de instituciones internacionales, europeas, nacionales y locales. Nos enfrentamos al mayor reto de trabajo coordinado para que esta empresa tenga éxito. Los socialistas hemos apoyado y apoyaremos que el reconocimiento de la condición de refugiado o de protección internacional tenga en cuenta las mismas circunstancias y pueda tener el mismo resultado en cualquier país de la Unión Europea. Pero resulta evidente que Europa, para ordenar y regular sus fronteras, no puede renunciar al control de las mismas, aunque también debemos alejarnos de una idea de una Europa infranqueable, porque, además de injusto, sabemos que es imposible. Es por ello necesario combinar la entrada en condiciones de legalidad y la solicitud de asilo. La petición que hoy nos trae Podemos es una declaración de buenas intenciones y que todos compartimos en el fondo, que ha de ser revisada muy de cerca porque llega de lleno a tocar competencias del Ministerio del Interior y de cuestiones de seguridad del Estado, además de otras consideraciones que exceden con mucho a la competencia del Estado español en virtud de los tratados que nos vinculan y, el que más, el de la Unión Europea. Sin duda que compartimos la preocupación y el apoyo total a la agilización de trámites y esperas. Compartimos también el deseo de adaptar una política común de asilo que vea la luz en el reglamento de la Ley de Asilo de 2009, como ya han manifestado nuestros diputados en las Cortes Españolas. Pero no podemos compartir la petición de la eliminación del visado de tránsito ni la derogación del protocolo de Dublín. Estamos de acuerdo en que debe ser revisado, pero no me atrevería yo a hablar de derogación aquí. Son otros foros los que se ocupan del control de fronteras y de legislación europea e internacional. Son temas que deben ser tratados por el órgano competente, con el rigor necesario y sin premuras. Es necesario un buen marco legal y cooperación internacional para proteger a nuestros ciudadanos y a los futuros que serán. Nosotros aquí, desde nuestra humilde posición, nos centraremos en lo nuestro, que no es poco, y así hacemos y ponemos de nuestra parte la que nos toca que es y será cuidar a los nuestros y a los que han de venir para integrarlos en la vida de nuestra región. Confiamos en el trabajo que los diputados socialistas en el Congreso han hecho, que ya han presentado una serie de propuestas en este sentido, tales como conceder visados humanitarios en las embajadas y oficinas consulares de la Unión Europea en países terceros con la legislación actual, oficinas de protección internacional en los países de origen y tránsito. Las solicitudes realizadas fuera de la Unión Europea, pero en aficiones habilitadas, pueden servir. Mayores competencias y recursos para Frontex. Creación de una autoridad europea con competencias ejecutivas, porque los Estados se resisten a ceder competencias, dificultando la gestión eficaz de las crisis migratorias y de asilo. Tampoco nos gusta que el Partido Popular use el recurso fácil de ondear la bandera del miedo y del efecto llamada. Necesitamos un Gobierno que no dinamite las propuestas del Consejo de Europa. Somos el país de la Unión Europea que menos refugiados acoge. Y este Gobierno, el del Partido Popular, no se ha mostrado muy voluntario en los años anteriores, en 2013 y 2014, pero ya no podemos mirar a otro lado. Creemos que la propuesta de la Comisión Europea es ajustada, es más que ajustada y asumible. Por eso, es hora de que el Gobierno de España ponga los medios necesarios para reforzar, de personal y medios, y para dar respuesta eficaz y sin demoras en el tiempo. No es posible defender que exista una política común y luego actuar minando las propuestas de la Comisión, como hace el Partido Popular. Aunque bien es cierto que en un primer momento el señor Rajoy se alineó en los grupos de países más reticentes a la hora de aceptar las cuotas que nos correspondían, posteriormente, y forzados por las circunstancias y las amenazas de sanción decidieron aceptar las cuotas que nos atribuyó la Unión Europea. Una vez en este punto, vuelven a surgir otras preguntas al ver a todos estos refugiados sacinados en la frontera de Hungría y comprobando que los trámites van más lentos de lo que a cualquiera le gustaría. Por esta razón, a petición del PSOE se acordó el pasado 29 de septiembre una proposición no de ley en el Congreso para promover una política común de asilo y refugio. Además, el PSOE solicitó una dotación económica que se incluyeran los presupuestos del Estado para poder hacer frente no solo a la acogida, sino a la integración de estas personas. Sabemos que habrá financiación europea, pero también pedimos compromisos presupuestarios nacionales para apoyar a las regiones y municipios, que son los que tendrán que hacer frente al asunto. A los socialistas nos preocupa y mucho el tema de la integración. Creemos que es necesario un plan estatal consensuado con las comunidades autónomas y con los municipios, que incluye y defina el papel de las ONGs en esta materia, así como que determine los lugares de acogida y posterior reubicación, los medios de escolarización, atención sanitaria y social y, en su caso, empleo. Es necesario hacerlo bien para que no contribuya a generar miedo y desconfianza entre la población. Por ello, es necesario saber si la financiación está garantizada. Nuestro pueblo es sin duda solidario, pero a nadie se le escapa la cifra de 20.000 familias con todos sus miembros en paro que no perciben ningún ingreso en nuestra región. El Gobierno regional es el que tiene que instar al señor Rajoy a incluir partidas presupuestarias que garanticen la adecuada integración de estas personas. Por favor, vaya terminando. Sí, señora presidenta. Y tenemos razón para decirlo así, porque han pedido a todos los ayuntamientos que expresen sus disponibilidades. Es muy triste el momento en el que vivimos, pero estamos seguros de que podremos superar entre todos esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días, señora presidenta. Señorías, dada la actual crisis de refugiados dentro de nuestras fronteras, es necesario encontrar una respuesta completa y global a esta situación. Solo si compartimos responsabilidades y trabajamos juntos, será posible encontrar una solución efectiva. Esta crisis sin precedentes se escapará a nuestro control si no llevamos a cabo acciones inmediatas y conjuntas. La mayor queja del argumentario de la moción de Podemos se basa básicamente en que se ha acogido muy poca gente en Europa y mucho menos en España. Y la moción se encamina a quitar barreras para que esos desplazados por el conflicto puedan entrar con las máximas facilidades en Europa. Bien, nosotros pensamos que la acogida masiva no es la solución, ni para este conflicto ni para muchos conflictos que vamos a vivir. Europa no puede convertirse al final en el refugio de un mundo convulso e inestable, donde tiranos, facciones radicales van destruyendo países, van creando incluso estados medievales y van produciendo migraciones masivas que generalmente se suelen encaminar hacia Europa, porque es el único sitio estable, lógicamente. Si llegamos a entender a todo este tipo de gente que eso es fácil y posible, le estamos allanando el camino. Y esos grupos terroristas no dudemos que no solo pretenden quedarse con esos territorios, sino de paso desestabilizar nuestra propia casa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces pensamos que las soluciones no hay que llevarlas a cabo a 10.000 kilómetros de distancia. Es allí, en el foco del conflicto y en sus límites, donde tenemos que poner el centro de nuestras actuaciones. Y cuando se haya solucionado ayudar a que todo ese capital humano, que normalmente suele ser el mejor del país, vuelva para reconstruir ese país, para convertirlo en un lugar próspero y habitable. En definitiva, creemos que no se trata de crearles una nueva vida lejos de su país, sino de que cuanto antes puedan volver, reconstruir sus casas y reconstruir sus vidas allí, en su tierra. Mientras tanto, lógicamente, la prioridad tiene que ser los refugiados y, básicamente, los que ya se encuentran en campamentos de terceros países. Esto implica garantizar que se les proporcionen condiciones de vida digna y, por ese motivo, se debe aumentar drásticamente la contribución de la Unión Europea a CNUR. En este contexto, pedimos una nueva conferencia de donantes, en la que no solo la Unión Europea y los Estados miembros aporten un nuevo compromiso significativo, sino que también los Estados árabes asuman su compromiso de contribuir como les corresponde. Pedimos también una iniciativa europea de paz. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la alta representante Federica Mogherini debe empezar a trabajar inmediatamente con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los citados actores cruciales para desarrollar una iniciativa de paz. Y para ello necesita solicitar urgentemente un mandato al Consejo Europeo. Necesitamos también un auténtico sistema europeo de gestión de las fronteras. La Unión Europea tiene que recuperar el control de sus fronteras. Necesitamos desarrollar Frontex para que se convierta en un auténtico sistema europeo de gestión de las fronteras. Un sistema europeo que establezca una vigilancia tanto profesional como efectiva, además de desarrollar capacidad para recibir, asistir, registrar y realizar chequeos a las personas que lleguen por tierra o por mar. Esto constituye un componente fundamental del programa de reubicación que no puede funcionar de forma efectiva a menos que nuestras fronteras sean seguras y se establezcan instalaciones de recepción. Hace falta un sistema europeo común de asilo. Actualmente tenemos 28 sistemas que aplican criterios similares pero de formas muy diferentes. No disponemos de un sistema para compartir la responsabilidad y corremos el riesgo de destruir el tratado de Schengen. Es necesario una revisión radical del reglamento de Dublín y no la derogación como proponen ustedes. Revisarlo para garantizar una distribución permanente y equitativa de la responsabilidad en toda la Unión. Debe crearse un sistema único. Debe que aplique los criterios acordados de la misma forma y que proporcione un trato humano y justo a las personas que solicitan refugio en la Unión Europea. Es necesario iniciar el proceso de reubicación de las 170.000 personas que están ya en Grecia y en Italia. Debe concederse a los refugiados a los que se haya brindado el derecho a la protección temporal en la Unión la posibilidad de trabajar de forma que puedan contribuir a la sociedad y no se desperciba como una carga. La mayoría de los refugiados establecidos en la Unión Europea quiere trabajar y considera un problema las restricciones vigentes en la actualidad. En definitiva, necesitamos una auténtica política europea de inmigración. La Unión Europea necesita construir un sistema conjunto de inmigración económica que sustituya el actual desastre de un sistema europeo y otros 28 sistemas nacionales. Para establecer un sistema real que permita que los inmigrantes cubran las necesidades de la Unión de mano de obra cualificada y no cualificada. Abogamos, por tanto, por la presentación inmediata por parte de la Comisión de una nueva iniciativa legislativa, para la creación de un nuevo sistema de la tarjeta azul de la Unión Europea. Permitir la posibilidad de que las personas que no han conseguido la concesión de asilo puedan solicitar de forma más sencilla el estatus de trabajador inmigrante siempre que ya se encuentren en el territorio de la Unión Europea. Finalmente, creemos que las soluciones tienen que ser conjuntas, desde Europa, en el foco del problema y no limitarnos a convertirnos en el refugio mundial de todos los desplazados del mundo. Europa es la inspiración y el espejo de la parte más civilizada y organizada de este planeta. Exportemos lo mejor de nosotros, exportemos la paz, exportemos la democracia o, al final, terminaremos convirtiéndonos en una isla asediada por dictaduras, por guerras, por terrorismo y por hambre. Siento que en esta vez no podamos estar de acuerdo, señor Urbina. Normalmente, solo hemos estado de acuerdo en sus planteamientos, pero, por desgracia, en esta ocasión es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Para la fijación del texto definitivo de la moción, tiene la palabra del señor Urbina Lleregui. Bueno, lo que se está pidiendo aquí es que la Asamblea Regional solicite al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a hacer una política basada en la solidaridad. Si realmente los grupos que aquí están creyeran en esto, pensarían que aprobar esta moción va a poner en ese lado más peso. Yo entiendo que el Gobierno de un país tiene que tener un balance de muchas cuestiones, como planteaba el diputado de Ciudadanos. Pero, desde nuestro lado, lo que queremos es que pese más el enfoque de la solidaridad. No podemos… De hecho, venimos con bastante buena voluntad, porque lo que yo voy a plantear aquí es incorporar buena parte de la moción a la totalidad que ha planteado el Partido Popular. Claro, eso significa que deberían retirarla como enmienda a la totalidad. A continuación, indicaré los detalles. Pero quería decir que aquí las enmiendas a la totalidad vacías de contenido no sirven, porque lo que hemos asistido es a un preámbulo para llegar a esta situación, un preámbulo europeo en discusión de cuántos refugiados acogemos, que es vergonzoso. Hay que recordar que aquí el Gobierno de Mariano Rajoy lo que empezó su respuesta ante la crisis que se estaba viviendo era decir que podíamos recoger… Inicialmente hablaban de 150 refugiados y luego la cifra última definitiva era de 1.700, porque se suponía que nuestro sistema económico no podía soportar la llegada de más de 1.700. Y esta postura se mantuvo hasta que llegó Ángela Merkel y mandó a parar. Y el señor Ángela Merkel dijo que se acabó el debate de cifras. Tenemos 160.000 y a España le tocan 15.000. Y Rajoy de repente cambia la opinión. Rajoy ha obedecido fielmente a Ángela Merkel y no hacía ningún caso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha tenido que ser Ángela Merkel la que convenzca a Rajoy de pasar de 1.700 a 15.000. Ante esa voluntad inicial, digamos que las mociones vacías no valen. Hay que dotarlas de un cierto contenido. Hay que dotarlas de incidencia para avanzar en las políticas correctas. Hablan ustedes en su moción también en el Partido Popular de la cooperación. Está muy bien. Si nadie puede estar en contra de impulsar la dotación de la cooperación. Pero el Fondo de Naciones Unidas para la atención a la crisis de los refugiados ha solicitado 500 millones de euros. Ha solicitado 500 millones de euros a nivel mundial. ¿Saben cuántos tiene recaudados en este momento? Ocho. Ocho. Y llevan más de dos años solicitando que se refuerce este fondo. Ocho. El Gobierno español, dicen ustedes, que ha habilitado partidas para acoger a gente. Bueno, pues esas partidas no se sabe qué cálculo económico ha hecho. Porque de los 15.000 finalmente aceptados, lo que ha declarado el Gobierno recientemente es que están en disposición de empejar a acoger, de los que ya están en Italia, 50. 50. Es una cifra de vergüenza. Por eso las mociones deben tener un poco más de garra. Porque si no, no se hace ningún caso a ellas y son simplemente declaraciones vacías. Y, por último, para avanzar en la cooperación, para que una cooperación al desarrollo sea efectiva, para que un proyecto funcione, todo el mundo que ha trabajado en cooperación sabe que hay un prólogo a eso. Que es dejar de mirar hacia otro lado cuando en esos países se están violando los derechos humanos. Dejar de mirar hacia otro lado cuando hay una dictadura en vigor. Ninguna política de cooperación funciona cuando el Gobierno que hay ahí está violando los derechos humanos. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de mirar hacia otro lado cuando hay violaciones de derechos humanos y dejar de vender armas a esos mismos gobiernos que están violando los derechos humanos. Primero eso. Y después habrá una política creíble de cooperación. Y hablando de política creíble de cooperación, lo que no es creíble es que el Gobierno de Rajoy diga que ahora va a hacer una gran política de cooperación cuando lo que ha hecho es recortar drásticamente la política de cooperación durante la crisis. Y esta comunidad autónoma no dedica nada a política de cooperación. Lleva tres años con cero euros en las partidas de cooperación. Se hablaba antes de intentar llegar al 0,7. Bueno, pues lo que ha hecho esta comunidad autónoma es dejarlo en cero. Hay que empezar a trabajar con el ejemplo y empezar a hacer políticas prácticas de cooperación. Termino simplemente diciendo en que, como un último intento, no sé si será infructuoso, pero para tratar de llegar a un consenso. Entonces, hago la siguiente propuesta. Mantenemos nuestra moción con una ligera modificación en el punto A2. Para tranquilizar, simplemente, porque la interpretación del reglamento 810 barra 2009 es como todo interpretable. Pero para tranquilizar el punto en que nosotros pedimos eliminación de la exigencia del visado de tránsito, que es algo que tenemos todavía potestad de hacer. Otra cosa es que se quiera coordinar con la Unión Europea o no. Es otra cuestión. Pero, por si acaso, propongo añadir ahí iniciar los trámites en la Unión Europea para la eliminación por parte de España de la exigencia. Creo que es redundante, pero podríamos añadirlo. Y también propongo añadir al final de nuestra parte A cuatro de los cinco puntos de la moción del Partido Popular. El uno, el dos, el tres y el cinco son tan genéricos y abiertos que no tenemos ningún problema en asumirlos a continuación de nuestro punto A tres. Se podría añadir ahí. Eso sí, el resto lo dejamos tal y como está. ¿Y por qué quitamos el punto cuatro? El punto cuatro, por un lado, hace alusión a la cuestión de protección de frontera y lucha contra las mafias, lo cual no dudo que sea importante, pero es lo que se ha venido utilizando para justificar una aproximación militarista al problema de los refugiados. Entonces, para evitar ambigüedades y como su redacción es ambigua, probablemente ambigua calculadamente, mantenemos la nuestra del punto uno, que hace referencia a la misma cuestión y es mucho más clara. Entonces, no aceptaríamos el punto cuatro. Por resumir, la nuestra queda como está, con la matización en esa frase. Iniciar los trámites de la Unión Europea para la eliminación por parte de España de la exigencia del visado. El resto de peticiones son totalmente legales. No hay nada de ilegal en pedir que se reforme una normativa, como es el protocolo de... Vaya terminando, señor Urbina. ...que se intente. Y asumir los otros cuatro puntos. Si eso ustedes lo aceptan, tendrían que retirar la enmienda a la totalidad. Y si no lo aceptan, pues volveríamos a nuestra propuesta original. Muchas gracias, señor Urbina. Llegados a... A ver... Sí, bien. Llegados a este punto, tenemos fijado el nuevo texto de la iniciativa, en cuyo caso procede que se pronuncien ante el nuevo texto los distintos grupos parlamentarios. Por el grupo parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Por favor, señor Molina. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda. Tiene que ser, en todo caso, el Partido Popular. Si tengo que dar mi opinión, el problema no es lo que aceptas en la enmienda. Disculpe, señor Molina. El problema es lo que llevaba a la enmienda. El problema es lo que llevaba a la enmienda. Es si acepta, ¿cómo quedaría el nuevo texto que incorporaría cuatro puntos del Partido Popular? No, no, porque el problema no es lo que aceptas, sino lo que tú propones. Pero hay un texto nuevo, por tanto, que sería la suma o la fusión de ambos textos y tienen la posibilidad de pronunciarse todos los grupos de la Cámara ante el nuevo texto. Por lo tanto, por eso he pedido opinión a Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y en estos momentos pueden pronunciarse el resto de grupos. Señora presidenta, ¿pero esa transacción solo tiene sentido si mi grupo retirara la enmienda a la totalidad, cosa que no va a hacer? Señor portavoz, al ofrecerse la posibilidad de votar un nuevo texto, ante ese nuevo texto que puede darse, se están pronunciando el resto de los grupos. ¿Partido Socialista? Pues al Partido Socialista lo que le gustaría es sacar de aquí algo de consenso. Y que pudiera ser algo posible. ¿Pronunciese con respecto al nuevo texto? Sí, el nuevo texto, volvemos a insistir en lo mismo. Estamos de acuerdo en el fondo, en la solidaridad más absoluta y todo lo que ha expuesto tan estupendamente el señor Urbina. Pero seguimos manteniendo lo mismo. El protocolo de Dublín, por ejemplo, nosotros no entendemos su derogación o cómo lo pedimos. Entendemos la revisión, como ya lo hemos pedido. Todos nuestros diputados en el Congreso de los Diputados están... Señora, ¿se ha aceptado o no la nueva propuesta? Si no hay consenso entre ellos, probablemente no. Al Grupo Popular se le ha ofrecido una transacción en la que se aceptaban una serie de puntos y se quitaba el punto 4. Gracias, señora presidenta. Pues lamentamos, señor Urbina, no estar en condiciones de asumir la propuesta que nos ha hecho. Y no estamos en condiciones de asumirla porque usted lo que nos viene a proponer, a fin de cuentas, cambiando la terminología, el fondo de la cuestión es el mismo, una desobediencia institucional de España con respecto a una normativa comunitaria y a una fidelidad a una institución supranacional en la que estamos incluidos y que debemos respetar. Por otra parte, también lamentamos que el punto 4 no fuera de su consideración. Nosotros, fíjense, lo consideramos de los más importantes. Entendemos que la lucha contra las mafias que se lucran con esta desgraciada tragedia humana no se puede combatir con los discursos y con las buenas palabras. Y hay que combatirlas con la ley y hay que combatirlas con las fuerzas de seguridad. Lamentablemente es así. Entonces, en este sentido, mantenemos la enmienda que ha presentado el Partido Popular, lamentando no poder aceptar la transacción que propone el Grupo Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soler. Por lo tanto… Simplemente para reiterar que si el Partido Popular mantiene su enmienda en la totalidad, nuestro texto pasa a su forma original. Entendido, lo ha dicho usted cuando estaba en la tribuna. Por lo tanto, señor Urbina, vamos a votar su texto… Pero no se ha entendido algo, porque aquí dice articular vías legales de entrada a las personas refugiadas para acabar con las redes del tráfico de personas. No sé qué de ilegalidad hay en eso. Y creo que el Partido Popular ha perdido una oportunidad de con sus decisiones condicionar el voto del Partido Popular. Señor Urbina, le ruego silencio, por favor. Vamos a proceder a la votación. Vamos a proceder a la votación del texto de la moción presentado por el Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trece. Por lo tanto, queda rechazada la moción. Procede ahora la votación de la enmienda de totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Seis. ¿Abstenciones? Trece. 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 Por lo tanto, queda aprobada la enmienda de totalidad. Pasamos al punto tres del orden del día. Es que nadie la ha pedido. He mirado toda la cámara dos veces. Ha pedido explicación de voto el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues es que yo no sé si es siempre cuando la piden ellos. Por favor. Por lo tanto, yo le ruego cuando haya explicación de voto que levanten la mano y ahorramos la escalera. Podemos también pide. Han pedido explicación de voto los cuatro grupos parlamentarios. Por lo tanto, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado a favor de nuestra enmienda. Porque, obviamente, ante una situación como esta, lo que no se pueden seguir haciendo es declaraciones que son redundantes sobre la propia normativa vigente. Hay que ir un paso más allá, hay que ser valientes y hay que hacer mociones que aporten. Es decir, con una enmienda a la totalidad. Y hemos votado en contra de la enmienda a la totalidad porque lo que hace es dar un paso atrás y hacer declaraciones vacías y redundantes. Entonces, pensamos que este es un tema muy serio que requiere realmente poner soluciones encima de la mesa y no volver a lo que ha estado fracasando los últimos diez años. Muchas gracias, señor Urbina. Señora Cano. Nos hemos abstenido porque, después de haber aprobado en esta Cámara una declaración institucional, nos habría gustado muchísimo poder acordar unánimemente todas las posiciones como ocurrió en el Congreso. Hemos apelado a la coordinación y al consenso mundial. Y por donde tenemos que empezar es por donde nos toca, por aquí. Y, bueno, si esto es lo que nos espera, pues que Dios nos pille y confesamos. Gracias. Muchas gracias, señora Cano. Señora Soler. Gracias, señora presidenta. Pues el Grupo Parlamentario Popular ha votado que no a la iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos por los motivos que hemos expresado, que no se podían aceptar sus propuestas. Insisto en cuanto, creemos, estamos convencidos de que es un llamamiento a la desobediencia institucional que en ningún momento podemos asumir. Y hemos votado sí a nuestra enmienda porque, además, está en consonancia con lo que todos los grupos parlamentarios han venido acordando en el Congreso, en el Senado, a excepción de Podemos. Incluso en la Asamblea de Madrid, el pasado día 1 de octubre, se debatió una iniciativa, esta iniciativa, a favor del Grupo Popular, a la que votaron todos los partidos, incluidos el Partido Socialista, excepto Podemos. Lamentamos. Nos hubiera gustado, no obstante, que el señor Urbina se hubiera puesto en contacto con nosotros un día o dos antes para poder haber tenido tiempo de poder haber trabajado juntos esta iniciativa. Lamentamos que haya sido de esta manera y, precipitadamente, sin tiempo para hablar. Gracias. Muchas gracias, señora Soler.